¿Aló? Soy Emilio, tu doctor. Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Estás ocupado? Sí, hombre. Siempre estoy ocupado. ¿Qué pasa? Están los resultados de tus exámenes. Qué bien. ¿Qué dicen? Necesito que pasen por mi consulta lo antes posible. Caco, quiero que... que me escuchen muy atentamente. No empecéis con eso, ¿ah? Que me empecé a decir que tengo cáncer, ¿ah? ¿Qué? ¿Ustedes venen? Es cáncer. Es un cáncer gástrico. Como sucede en alguno de estos casos. Llegamos un poco tarde. Está avanzado. Esto no le da un buen pronóstico. El tumor comenzó a pasar las paredes del estómago, Caco. Por lo que no es operable. Puedo ofrecerte quimioterapia mero paliativa. Para que sea menos doloroso. Y poder extender tus posibilidades un par de meses. ¿Qué te creí? ¿Qué te creí? ¿Qué te creí, imbécil? ¿Cómo se te ocurre decirme una cosa así? ¿Que se creen ustedes? ¿Creen que son dioses y que ustedes pueden darle una sentencia de muerte a una persona? ¿Cómo se te ocurre hacer una cosa tan irresponsable? ¿Tú sabes que yo puedo contratar a los mejores doctores del mundo? ¿Que vengan y me cure? Antes de decirme una cosa así, estudia. Aprende primero. Y después te atreves a decirme una cosa así. Yo tengo hijos, imbécil. No me puedo morir. Es posible. ¿Cuánto? ¿Cuánto de vida me queda? Ocho meses. Un año máximo. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Aunque pase el tiempo, te besaré. A cada momento te voy a amar. Toda mi vida. Yo te voy a amar con todas mis fuerzas. Cuando haya sol, cuando haya tormenta. Te voy a amar. Hasta el final. Yo te voy a amar. ¡Ey! ¡Ey! Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. Yo te voy a amar. ¡Glady! ¿Te tinca si le ponemos unas ramitas verdes Estas que tenemos atrás para abultar un poco los ramos? ¡Ay, que me saque unos verdes! ¡No será muy temprano! ¡Ay, si estás tan despierta tú! ¡El flash globos! ¡Mi niñito más lindo! ¡Mi niñito más chistito! ¡Que yo me muero de amor por ti! ¡Me muero, me muero ya! ¡Pachita! ¡Ay, que mi amor, ya está bueno! ¡Me he ocupado todo el rato! ¡Ay, le he puesto! ¡Muchas gracias! Ya, mi amor, váyase para adentro No, si tú sabes que entre el casi y el perfecto están todos los detalles Ahí está, estáis más lindas Pero que el sol está igual Me he cambiado, no hay igual que en la foto Con mi papá cuando te casaste así con la cara de pavos Es que era bien pavo ¿Y de blanco la patúa qué te parece? Yo miré todo por el ombligo, no me perdí detalles a boda ¡Oye, que soy zapa! ¡Ay, que soy zapa! ¡Ay, que soy zapa! ¡Ay, que soy zapa! ¡Ay, que soy zapa! ¡Uy, está todo tan lindo! ¡Se pasaron! ¡Está hermoso! ¿Y? ¿Qué es que pasó? ¡Nada! No, como nada No A ver, ese nada, ese nada me dice algo No, como hijo de Cristo voy y vuelvo ¿A dónde va? No, es que... No, pospachi Es que el mensaje está raro, mamá Voy de acá estar, ¿qué onda? Vuelvo al fin Pero hija, es que nada... Es que nada que ver... Es que se está yendo, no sé por qué ¡Oye! ¡Este no es el momento, pospachi! ¡Oye! ¿A dónde va mi mami tan apurada? ¿Por qué todo el mundo se está preguntando por qué un empresario tan exitoso como tú se va a retirar de los negocios sin decirle a nadie el por qué? Bernardo, querido, yo te he pagado todo este tiempo por hacer preguntas o darme respuestas Esa es una pregunta capciosa Quédate con eso, piénsalo un poquito Oye, cuídame la empresa, no me dejes en la calle, ¿ok? Es lo que siempre he querido, y quedarme con todo tu dinero Recuerda que quedaste a acompañar a tu papá en la casa en el cajón del Maipo ¡Requilo, hombre! ¡Oye, gas, Santiago! Señor, mira, me vas a llevar donde yo te diga y después te llevas el auto, ¿ok? ¿A su casa, señor? No, a la tuya Te lo regalo, es tuyo el auto Después ves los papeles con Bernardo y todo eso ¿Se está hablando en serio, señor? Sí Y además me gustaría agradecerte por todos los años que has trabajado conmigo De verdad No, 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 no No Yo voy a hacerlo esta vez Si este mensaje es verdad, te voy a matar, Rafa No, no, no te puedo meter Ay, no, que no sea verdad Rafa 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 Chanta, querís, ¿por qué está impelota? Bueno, porque me está cambiando para ir a la fiesta Sí, claro, seguro, ¿dónde está? No, no, no te hagáis el de la chacra ¿Dónde te llegó un mensaje al celular? ¿Dónde está la mina? ¿Dónde está la mina con la que tú estás? No, no, oye ¿Dónde está la mina con la que tú estás hablando? ¿Dónde está? Déjame pasar Pero, oye, Pachi Oye ¿Qué pasa? Ah, bueno, me estás raja, me he hecho un ratito a dormir ¿Por qué? Pero el problema En la mañana hice esta pieza Dejé esta cama hecha y ahora no solo está deshecha, sino que tiene dos marquitas de cabezas en la almohada Y este olor no es ni tuyo, ni es mío Oye, oye, si las marcas de la almohada son mías, mi amor ¡Chanta! Oye, Pachi, no ¡Pachi! ¡Ándate para tu casa! ¡Pachi! ¡Ándate! ¡Oye! ¡Oye, está equivocada, Pachi! ¡Viste, qué vilículo! ¡Viste, qué vilículo! ¡Viste, qué vilículo! ¡Viste, qué vilículo! ¡Papi, padre, para! ¡Oye, pero déjame explicarte, Pachi, para! ¡Para tu tanto tiempo! ¡Por favor, vístete, loco! Oye, no, no, pero, Pachi ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡Ya, ya, pero escúchame! No te puedo mirar, no te puedo mirar Lo único que te quiero decir es que no estás invitado a la fiesta O sea, si te queda un poco de respeto por mí y por tu hijo No te aparezca ahí por la fiesta No te he invitado ¡Pachi, me visto y voy! ¡Oye, Pachi! Si te aparecís por la fiesta, yo no respondo Oye, ¿y tú cachás que cuando yo digo que no respondo, no respondo, no es cierto? ¡Pachi! Vístete, loco, por favor, vístete ¡Me visto y voy, Pachi! Vístete, loco, por favor, vístete Descanse Llegamos un poco tarde Esto no le da un buen pronóstico ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto de vida me queda? Ocho meses Un año máximo Te caes una vez Pero te levantas otra pie Así no más tiene que ser la cosa Vamos, que se puede Pachita, monita Ya Ahora la fiesta a los papás A celebrar sus 40 años Que ellos sí que le han sabido hacer Y me perdí entre tus promesas Esta vez Me libraré de ti Esta vez Soy la que dice adiós Ya no me aguanto la tristeza Esta vez Aló, Nicolás Caco ¿Dónde estás? Pero es que serio, hombre Esa es la forma de darle la bienvenida a tu padre Estoy ya por llegar a tu casa Voy en mi moto nueva Una moto Te compraste una moto, te da No puedo creerlo Escúchame, necesito que veamos el tema de la casa del cajón del Maico Tiene que ser hoy, Caco Hoy Así que no me deje plantado Ok, pero ¿por qué tanta urgencia, Nicolás? ¿Qué pasa? Quiero dejar resueltos varios temas ¿Alguna razón en particular? Digamos que en el último tiempo estuve pensando en muchas cosas Bueno, ya vamos a tener tiempo para conversar, hijo Nos vemos Nos vemos el tiro Por qué ricura Llegaron los chiquillos Ya llegaron Vamos a recibir Vamos, vamos ¡Buenas! 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 ¿Listo mi vida? ¡Listo! ¡No! ¡Mira lo que le hice! ¡Mira bien quien linda quedó! ¡No! ¡No, no las he puesto! ¡Ay! ¡Qué cosa más weird! ¡Oye! ¡40 años! Pucha, que han pasado cosas en estos 40 años Y te amo, mi amor, te amo Te amo más que nunca ¿Qué pasa? Es que, ¿sabés lo que pasa? Que estoy muy preocupada por la Pache Porque de repente salió, no sé Vio un mensaje en su celular Y no ha llegado, me estoy preocupada Hoy día no es un día de preocupaciones Es un día de fiesta, pues, mi amor ¡Ay, ya! ¡Qué loco! ¡Ve, ahí está tu hija! Ya, pero sonríe un poco ¡Por favorito, güey! ¿Por eso? ¡Por favorito! ¡Por favorito! ¡Que se las ponga por ahí! Hija Escúchame ¿Qué pasa? El Rafa me estaba poniendo los cuernos de nuevo ¿Qué? ¿Qué es eso? Me estaba poniendo los cuernos Poniendo el gorro, siendo infiel, no sé ¿Dibujito? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que nunca me atrevió a hacer, pues, Vicky Terminar con este matrimonio Que son puras mentiras, mi amor Pero, mi amor Un macho no es un matrimonio Es muy importante Además que tú lo has visto, ¿te consta? Te molesta el beneficio de la duda, por último ¡Ya, ya! Dije, por favor Si no es primera vez que me la hace Todo el mundo sabe Si el Rafa me ha estado viendo la cara de tonta Todos estos años Pero te digo una cosa Tengo una pura cara nomás Lo que yo voy a hacer ahora Lo que yo voy a hacer ahora es preocuparme De lo único que una mujer tiene para siempre Sus hijos Mi Mátiz, la Rocío El resto Chao ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me aguanto la tristeza esta vez Esa es la sorpresa El papá se compró una moto ¿Una moto donde cae? ¿Es solo o no? La de siempre Hola, ¿qué tal? A ver, no, ese no es caco Es Nicolás ¿No van a salvar a su abuelo? ¿Qué tal? ¡Really! Vaya ¿Cómo estás? ¿Qué hacía acá? Qué bueno verte ¿Cuándo llegaste a Chile? ¿No te vemos desde hace cuánto? Bueno, cinco años Cinco años Sí Qué grande que están ¿Qué están comiendo ustedes, cabrón? Tan grande, tan guapo Míralos, por favor El Gens Vidales Mira, qué cosa Mira, con su culo exquisito, ¿no? Bueno, ¿y sabían que yo venía? ¿Que me estarán esperando aquí afuera? Me parece que mi papá nos dijo Que nos tenía una sorpresa Un camión de comida, genial Bravo, caco ¿Qué tal, familia? ¿Qué les parece? Están las cajitas que nos compramos ¿Qué balas de paíste, papá? Me encanta Vájala, vájala Vájate, vájate, ven Mira Barbecue Nicolás ¿Cómo estás? Se ve más joven, ¿eh? Bueno, la moto ¿Qué locura es esta? A ver Es súper grande dentro Caco, perdón No es por meterme, pero ¿Por qué te compraste esta cuestión? ¡Salud! 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 Oye, ya sabía que me perdí la ceremonia No me entregaban nunca Es que no tengo que pedir un favor, negra ¿Qué pasó? ¿Qué? Lo que pasa es que me comprometí para oficiar la ceremonia ¿Sí? Y hablar y los 40 años No me está callar la paz del amor Y no puedo No soy capaz de poder hablar ¿Qué? ¡Ay, loca! No, tú eres la mayor Las papás te lo pidieron a ti No, 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 negra Es verdad No puedo ¿Qué pasó? No, no, no Mi papá me puso los cuernos ¿Qué? Lo mandé Pero es que a la súper chucha Pero cómo voy a parar en ese escenario a hablar del amor eterno De los 40 años De fidelidad De felicidad Si me pasó esta cuestión Fue muy difícil Como tan desgraciado Como hacer los putos y bien Tan importante para mi familia No lo quiero ver ni en pelea de perros Ni en pelea de perros Es desgraciado Ay, Pachita Pachita, está súper peludo No, que no lo vuelva yo a ver ¿Por qué? ¿Por qué viene? ¿Por acá llega? Papá ¿De verdad es tuyo? No, mi amor No es mío Es de todos nosotros De la familia Y nos vamos a ir a vivir En este camión Así como si fuera una película Oye, igual te fuiste en la media ola ¿Queréis que acaso Vivamos de la venta de sándwiches? No, no vamos a vivir De la venta de sándwiches Pero Me tomé un año sabático, niño No Sí, algo que quería hacer Hace mucho tiempo ¡Pero buenísimo! Un año sabático Qué bueno No me habías contado, Caco O sea, en todo caso Para un año sabático No sé Se dan unas vacaciones Qué sé yo Se dan una tienda Se relaja Pero comprarse un food truck No sé Sí Eso es lo que voy a hacer Comprarme un food truck ¿Qué te parece? ¿Papá quién te lo va a atender? Nosotros lo vamos a atender Como que ¿Quién lo va a atender? Por eso les dije Que me esperaron afuera Porque hoy día Lo vamos a inaugurar Ya todos No, no, no No, no, no No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Yo estoy recién llegando a Chile Y ya me voy a dejar plantado Hay cosas que no cambian, viejo Sí, hay cosas que no cambian ¿Sabes qué? Estoy un poco metido Con el tema de la casa Y el cajón del maipo Tú en 40 años No pescaste esa casa Y ahora ¿Qué te pasa? ¿Por qué me preocupes? Bueno, porque Hace poco me enteré Que tengo un asunto pendiente Allá arriba Ah, mira que misterioso Mira, yo lo que quiero hacer Es prender esos motores Y andar a todo chancho Con mi food truck Que eso es lo que quiero Oye niño ¿Sabes que adentro Hay un equipo de música Que suena para ser un terremoto? ¿Acá adentro? Sí, ahí adentro La dura Sí, bueno Si esta cuestión tiene ruedas ¿Por qué no la llevamos Al cajón del maipo? Así yo veo mi casa Y tú así Espantar y reventar Este diablo Yo te voy a amar Aunque pase el tiempo Te besaré A cada momento Te voy a amar Toda mi vida Yo te voy a amar Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida Papá Mamá ¿Qué les puedo decir? Son Un ejemplo De Amor De compañerismo De lealtad De De Son 40 años ¿O no? Son 40 años Este parcita Se casó muy joven Hace 40 años atrás Y bueno Como todo matrimonio Han tenido sus altos Sus bajos Pero están aquí Para celebrar estos 40 años Y también No sé ¿Quién sabe? Para jurarse otro 40 Un 50 O 60 años más ¿O no? Sí Papá ¿Algunas palabritas? Mamá ¿Qué te rompe el corazón? Bueno Hace 40 años Que estoy enamorado De ti Puchocha Desde el colegio Me abrazaba fuerte Me abrazaba fuerte Me abrazaba fuerte Y un día Cuando te invité Al autocine De Las Vizcachas Que ya no existe Nos dimos Nuestro Primer beso Y desde entonces No hemos parado De Abrazarnos Y de Besarnos Quiero Darte las gracias Por haber estado junto a mí Durante todos estos años Entregándome amor Me siento muy afortunada No sé si te merezco Pero Soy tremendamente feliz Y doy gracias Por Por este gran regalo Te amo ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios! No quiero No quiero No puedo Vivir sin tu amor ¡Que vivan los novios! 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 Rocha Deja eso niña Por Dios ¿Llévate al Mati Mi amor Mi amorcito Vaya a jugar con la hermana Ey, no, 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 Mati, Mati, Mati Quédate aquí Quédate aquí ¿Qué? La hermana Pachi, Pachi Mati Ey Lo único que te pedí Lo único que te pedí Por respeto Por un poco de decencia Que no te aparecieron Es por esta fiesta Y que se aparezca el lindo Y se pone a bailar Con el cabrón chico Y de buscar el palo Ey, pero espérate Si esto es un evento familiar No me lo podía perder Además me comprometí Con tu papá a ayudarle En esta fiesta Suegro ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es qué? ¿Quién es la mina Con la que me estáis poniendo El gorro ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? Si no hay ninguna mina Ah, es un hombre entonces Ah, ¿me estáis cagando Con un hombre? Ay, mi amor Pero nunca tan diverso Me va a matar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, si hay cobarde Dime ¿Quién es la loca Que me estáis cagando Por favor, dime No hay ninguna loca Mi amor, no hay ninguna loca La única loca a la que yo amo Eres tú, mi amor ¿Qué es esto? Pero si yo vine a animar Esta fiesta ¿Viniste a animar la fiesta? Sí, güey ¿Animémosla juntos? Bueno Ya, bueno A ver, mira Voy a necesitar que te parís acá Acá Aquí te parás Y con tu carita olímpica Que Dios te dio Y que hay paraíso ahí ¿Ya? Ahí te quiero Estaba pensando Y si un día Nos compramos un camioncito así Y agarramos los niños Y nos vamos a recorrer el mundo Te imaginas lo felices que seríamos Aunque no sé si se puede ser Más feliz que esto Piénsalo ¿En qué estás pensando, papá? Es la felicidad, mi amor Es la felicidad ¿Cómo la estás pasando? ¡Bien! Oye ¿Les tinca hacer una dinámica de grupo? ¡Sí! ¡Les tinca ya! Es una dinámica donde vamos a sanar nuestros corazones rotos Entonces les voy a pedir a todos los que han sufrido por amor Que tomen un objeto Y vamos a tener la posibilidad Única posibilidad De descargarnos con este infiel Que me acaba de poner los cuernos Ya, ya, ya Bueno, para darle el gusto a mi mujer Hagamos como que yo soy el hombre infiel Así que Que tire la primera naranja Aquel que está libre de pecado Yo me la voy a jugar Oye, ya, ya Parece que hay otra fiesta ¿Qué? No entiendo ¿Por qué si tenías todo el cajón del Maipo Nicolás Tú viniste a estar acá? No entiendo Bueno, tú tenías tu sueño De tener un camión de comida Yo tengo mi sueño Pero esa música Esa música es muy antigua ¡Música libre! ¿Y este? A ver, mira Este estacionamiento es privado O sea, alguien nos puede decir algo A ver, Caco Escúchame bien Este terreno es nuestro Es de nuestra familia O sea, tú conoces a la gente del restaurante ¿Eso me estás diciendo? Menos preguntas, Dios Y perdona Bueno, dale más Guataje Porque este es un buen equipo Lo que vamos a hacer Vamos a volver No, no, no Una sorpresa para la mamá ¿Esta cuestión? ¡Una sorpresa! No, nada que ver Vamos a ir ¿Qué? Pero sí ¿Quién es? No, no Tranquila, por favor ¿Me pueden bajar la música? Sí Por favor Dime a todos nosotros Ay, estoy pidiendo por favor Vicky Por favor, tú me decís que está todo bien Por favor Pero mi amor Es que no estás en condiciones, ¿ya? ¿Qué onda, Nicolás? Esa es Victoria ¿Cómo? Oiga, este es el estacionamiento de un restaurante Siento que vivo y todo cobra sentido No te esperaba, pero hoy somos dos Llegas y escribo de nuevo una historia contigo ¿Cómo se escribe realmente el amor? Pasa, pasa, pasa Oye, tu hermana Se fue súper en mala ¿Cachaste? ¿Qué querís por ráfaga? Se acaba de descubrir que le pusiste el gorro una vez más No, no, no Pero esta vez es distinto Yo lo vi en su mirada Si la conozco Esta última no me voy a dejar pasar Por eso, Tollita Yo te quiero pedir Que pase lo que pase La Pachi no puede saber Que la mujer con la que yo estaba en mi casa Eras tú Prima, Cacha del Medio Mino Es hermoso Así ¿Qué onda son dos, Chulita? ¿Me escuchó o no me escuchó? Esta es una propiedad privada Le pido por favor que guarde su musiquita Y se vayan de acá Que se manden cambiar Por favor, lo pedí por favor Primero que todo Si quiere hablar conmigo No me grite Porque no corresponde Pero si me pone la música Todo chancho Y si nosotros estamos acá Es porque este terreno nos pertenece ¿Cómo que nos pertenece? Exactamente Es nuestro Y técnicamente podemos hacer lo que queramos Si queremos ponemos mesa Vendemos comida Hacemos lo que queramos ¿Y usted cree que nosotros somos un restaurante Ocupa? Que somos unos sinvergüenza? Mire, le informo caballero Claro que este terreno es de mi papá Así es ¿Papá? ¿Papá? Hola, Nano Victoria ¿Qué estás haciendo acá tú? Si acaso nuestro amor De nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor Perdón ¿Usted se conoce? Lo que hubo entre los dos ¿Se conoce? No se hizo en un momento A ti no te compré Por eso no te veo Si tú no querés que ni mi hermana Ni que nadie se entere Que nosotros dos tenemos algo Entonces ¿para qué me encerrá yo en el baño? Porque la Pachi no puede saber Que le puse el gorro contigo Porque si no ahí no me va a perdonar nunca ¿Y eso es lo que tú querés? ¿Qué? ¿Tú querés que te perdones? Pero claro ¿Tú querés que te perdones? Pero calma Tú querés seguir con ella Tú querés seguir con esta mentira Eso No, es que lo de nosotros Lo de nosotros Tollita nunca debió haber pasado Además tú sabes muy bien Que me la sacaste por cansancio Digámoslo ¿Cómo que te la saqué por cansancio? Eres muy patúo Eres muy cararaja Eres muy cararaja Tú también te morías y de ganas No, no, no Espérate Mira, es que yo tengo que defender a mi mujer Porque llevo 17 años con ella Y es la madre de mis hijos Además que la amo La amo, Tolla ¿La mai? Sí Se nota que la mai Se nota que la mai Bueno, cada uno ama como puede Tollita No, no, no Espera, espera Espera, espera Espera, espera Calma, calma Mira Yo quiero que te quede clarísimo Que lo de nosotros No puede seguir pasando Y tienes que jurarme Tienes que jurarme Que nunca le va a decir esto a la Pachi Ya Porfa Y todo va a seguir como antes Estoy, 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 estoy Oye, pero calla ¿Alguien me puede explicar Por qué aparecen dos caballeros Que no habíamos visto Pero que ni en pelea de perro A decir que nuestro lugar Es de ellos Porque así es la cosa No, pues no es así No es así Ya, ya Porque si te refiero a ese trato Hace mil años Absolutamente ridículo A ver, renal Tú firmaste un papel Donde estaba todo muy clarito Y ese papel tiene poder legal Ese papel Era una servilleta No tiene ningún poder legal No es legal Y ahí estaba muy clarito Que tú me cedías este terreno A cambio de ¿De qué? Ah, de plata Estamos hablando de plata, ¿no? A cambio de lo que tú querías ¿Qué? A ver, señora En concreto En concreto Mi papá tiene un documento Que firmó su papá Donde cede este terreno Ya, eso es lo que importa No, lo que importa Es que usted está parado En nuestro restaurante ¿Ah? El restaurante Donde lo hemos roto Lo hemos trabajando Toda nuestra vida Todos nosotros Y además Hoy día estamos En un día muy especial Porque mis papás Cumplen 40 años de casado Hágase esa vos ¿Ah? Háganse esa Entonces quiero pedirles Por favor Si tuvieran La decencia De tomar su camioncito Retirarse Y postergar esta conversación No sé, pues hasta Nuevo aviso Hasta mañana Si quieres Ok La conversación Se posterga hasta mañana Muy bien ¿Y el camioncito? No, el camioncito se queda O sea, yo cedo algo Y usted cede algo O si no Nos quedamos conversando acá Hasta que solucionemos el problema ¿Qué me dice? Perfecto Muy bien Papá Papá Vámonos Nano Nano Ya Explícame ¿Qué está pasando? No entiendo nada No pasa nada Malentendido Ya Solamente ojo Con tu malentendido Si no soy de la chacra Yo con Nano No me hable así No me hable así Si tengo cachativa Pues yo sé que está pasando Soy tu padre Más respeto Sí, vamos a la fiesta Por favor ya Sí, vamos a bailar ¿Cómo estamos? Abuela Bueno, pero ¿qué es esa obsesión Por instalarnos acá? Tú querías que esto pasara ¿No sé? Todo eso es lo que estaba buscando Sí, de alguna manera Quería que pasara Ah, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Quiero que me expliques por qué O sea, yo me estoy dando Un gustito con esto Es algo que es importante para mí ¿Y por qué me estoy peleando Con gente que no conozco? No entiendo Mirá, a ver, Caco Es una explicación un poco larga Bueno, comienza De una vez Ya, pues Pero acompáñame a la casa Y ahí te lo explico bien Vamos Pero Esta casa se está cayendo, Nicolás Hermosa ¿Hermosa? Horrible Esta casa tiene mucho valor, Caco Y no te estoy hablando De un asunto de plata Te estoy hablando de esta casa De este lugar Tantos años sin venir Mira lo que es esta maravilla Hace mucho tiempo que no entraste a casa Pero mira, está todo lleno de polvo Sí, bueno Una manito de gato y listo Mira estos sillones, papá No lo veía Hace mucho tiempo Increíble Ya, tranquila, machita Tranquila Por favor Con gracias Como te enseñaron Vamos No, no, se ando en modo calma Sin violencia Modo sin violencia Mira, vaya a ver ¿Eh? Quiero pedir una canción de que te perdió así Oye, quería por favor, con gracias Perdón, con un montón de buena onda Pedirte por favor Si podemos hablar de mamá a mamá Ay, es que yo no soy la mamá de ella Pero no importa igual Sí, pues igual De mujer a mujer Y bueno, sirve Lo que pasa es que nuestros papás Cumplen hoy día 40 años de casado 40 años Chupan esa banderina Chupan esa Entonces, nosotros llevamos meses preparándonos para esta fiesta Pues sí, los músicos ensayando Los músicos, loco el piano, ¿ah? Sí, y está todo súper bonito Y este es el gran día Y resulta que los músicos están a punto de perder la cuerda vocal Porque la musiquita está muy fuerte Borde de la fonía ¿Cachai? Entonces, quería pedirte por favor Si pueden apagar la música Mandarse a cambiar suavemente Y mañana retomamos esta conversation ¿Ah? ¿Te tinca? No, no No puedo Lo que pasa es que yo no soy la dueña de acá del food truck No soy la dueña Entonces no puedo moverlo No puedo bajar la música Nada, lo siento Hey, hey No, no, no Suelta, me rota, suelta ¿Rota? Suelta, sí Me dijo rota Hola, nada, los cinco minutos Váganla Que feo decirle rota a la gente Yo te estaba hablando en súper buena onda Mucho modo Lo que pasa es que me tomaste por sorpresa No puedes tocar Andar tocando a la gente que no conoce No puedes hacer eso, perdón Esta casa es absolutamente de nosotros Y el terreno donde está el restaurante también Aquí tengo la prueba A ver Mira ¿Qué es esto? Ese es el papel que Nano Palacio me firmó cediéndome el terreno Pero Nicolás, no puedes ser tan hippie No sabemos si esto tiene algún tipo de valor legal Por supuesto que vale legalmente No, no, espérate Se lo vamos a pasar a Bernardo para que él nos diga Ya, pero mira A ver, espérate Acá hay algo raro ¿Qué? Yo nunca te había visto tan nervioso ¿Qué pasa con esa familia? No sé, ilusión es tuya Sí ¿Y a por qué no me contesta mejor? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con esa familia? No entiendo ¿Qué te pasa? Bueno, yo A Victoria la conocí hace muchos años ¿Viste? La conocías a Victoria Ok Ya, ¿te metiste con ella? A ver Bueno, si la gallina cacarea, ¿por qué huevo puso? Mira, quiero que me cuentes absolutamente todo Te metiste mientras estabas con la mamá Después de estar con la mamá Quiero que me cuentes absolutamente todo Porque yo me acuerdo Tengo un poco de recuerdo de chico Pero me acuerdo que salimos volando de esta casa un minuto a otro Y nunca más volvimos O porque no quisiste o porque no pudiste Bueno, yo te cuento todo Siempre y cuando tú me cuentes ¿Qué está pasando contigo? Que son estos cambios repentinos de última hora No, 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 no ¿Qué pasa con la mamá? ¿Qué pasa con la mamá? ¡Rota, venidla! ¡Ah! 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 Yo sé que la muerte de Blanca Marcó un antes y un después en tu vida Que el trabajo te salvó Pero De ahí a comprar Un camión de comida Abandonar la pega No sé qué ¿Qué estás buscando? ¿Quieres volver a vivir Lo que viviste cuando Blanca estaba viva? ¿Qué? Mira Tú vienes recién bajándote de un avión Nosotros nunca hemos tenido una relación demasiado tradicional ¿Ya? O sea, nosotros vinimos a hablar sobre vender la casa No hablar de mí No, ahora hemos vivido mucho tiempo juntos Pero te conozco Entonces sabrías que si querías hablar conmigo Deberías invitarme por lo menos un vinito, ¿no? ¿Ves? ¿Ves que hay algo? Espera Simón Ya lo dijo, ¿qué pasa? ¿La Susana? ¿Qué? ¿Qué es con la Susana? ¡Pachi! ¡Pachi, ¿qué pasa? Oye ¡Pachi! ¡Pachi! No voy a llamar a la criminal Pásamelo Pásamelo ¡Pásame, te haces el lástima! ¡No, decírate conmigo, yo lo llevo! A ver, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué pasa acá? ¡Esa mujer me mojó! ¡Pachi! ¿Por qué? ¿Por qué hizo usted eso? ¡No sé! ¡Por loca! ¡Loca! ¿Qué le cuesta? Apagar la música, tomar el camioncito ¡Que déjalo en paz! ¡Por favor, se los suplico, compadre, se los suplico! ¡Eres una ordinaria! ¡No! ¡Eres una ordinaria! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suelte! ¡No, no, no! ¡No lo voy a pasar! ¡Suelte! ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Lo mojaste! ¡Ey! ¡Ey! Bueno, claro, lo mojé si querés, pero usted también estaba mojando las dos alas. ¿El audífono funciona? ¡No funciona! ¡Es sordo! ¡No se le puede mojar el audífono! ¡Ya, viejo! Bueno, yo le puedo pagar el arreglo del audífono. ¡No te preocupes! ¡Ya hiciste demasiado! ¡Dios, con conciencia! ¡Ya, ya, ya! ¡Váyase! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien? Sí. Póntelo. ¿Escucha? Nada. Bueno. No importa. Lo vamos a arreglar en Santiago, ¿sí? Sí. Mami. ¿Mami? Nada. ¿Cómo nada? Dime. ¿Por qué yo no soy como el otro niño? No. No. Porque tú eres único y especial. Y lindo, además. Me gustaría ser normal. Nadie es normal. No tengas miedo. No tengas miedo a ser diferente. Todos somos únicos y diferentes. Y ahora, oye, cámbiate esa ropa que está mojada porque te puede resfriar. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Oye. Yo te amo. Con todo mi corazón. Yo también te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo… Ok. Ya, vamos echando fuera ¿Qué pasa con tu vida? Toma, espera Bueno Mi vida Se acaba ¿Cómo de qué estás hablando que tu vida se acaba? Estoy enfermo, papá Me voy a morir Ah, eras tú Está ahí buena onda, Rafa Está ahí súper buena onda conmigo Ya, me presté ahí un bolso Para buscar la ropa de la Pache La ropa de los niños Me la voy a llevar ¿Pero cómo? ¿Cuánto tiempo pretenden quedarse a la casa de tus papás? La Pache no va a volver, Rafa No piensen volver Lo de ustedes se acabó para siempre Oye Toyita, ¿y si tú, no sé, hablás con ella? ¿Yo? Sí, pues sí ¿Yo? Eris su hermana, confía en ti No sé, en una vez se le puede explicar que un error lo cometa cualquiera ¿Un error lo cometa cual? Eris muy caradura Eris un desgraciado Pásame un bolso Si no voy a tener que subir yo a buscar la ropa Toyita, ven, ven, ven ¿Por qué no me ayudas? Así yo puedo recuperar a tu hermana Y recuperar a la familia Que es lo más importante Así no se destruye ¿Ya? Y de paso averiguamos Quién fue la vieja cupuchenta Que le fue con el rumor Tengo que saber de quién me tengo que cuidar Hazme ese favor ¿Ya? ¿Tú de verdad no te has puesto a pensar? ¿Quién puede ser la persona que quiera que la Pache Sepa que lo estás engañando? No sé, ni idea No se te ocurre No Yo fui tú Fui yo Si la Pache llegó a esta casa Y te descubrió Fue porque yo le mandé un mensaje Diciéndole que tú la estabas ahí engañando Cuando me casé con el Rafa Nunca pensé que iba a volver a dormir a esta pieza Mi amor Esta fue tu pieza Y va a seguir siendo tu pieza siempre Además que con el papá Quiero que sepas que estamos muy contentos De que estés aquí con los niños mi amor No va a ser por mucho tiempo Vicky Yo me voy a encontrar a una casa Para empezar mi nueva vida con mis pollos Tengo que armarme de nuevo Pero no te apurís Pache ¿Quién te está empujando a eso? Date tiempo Date tiempo para sentir Para pensar Date Date tiempo para Date permiso para echar para afuera Para sacar todo ese dolor No, no, qué dolor No me interesa No, yo, yo Yo necesito estar bien Necesito estar bien Tengo dos cabros chicos Necesito que mis hijos me vean bien Tú, tú sabés de eso mejor que nadie Sé cuántos problemas habrás tenido tú con mi papá Pero la Toya y yo nunca nos enteramos Siempre los vimos grandes, luminosos, fuertes, seguros Y yo quiero que mis hijos me vean así a mí por lo menos Bueno, pero entiéndeme Los niños ya están grandes Ya están grandes Son capaces perfectamente de entender Que una separación es una tremenda pérdida Que duele Y que hay que vivir sin un duelo Hay que vivirlo No, no, no tengo tiempo para duelo yo No No me interesan los duelos Menos cuando un pelotudo Como el que yo tenía esposo Hace lo que hace No me interesa Yo no quiero que nadie sienta compasión por mí No quiero que nadie más que tú Me vea llorando en los pasillos No quiero, no quiero que nadie diga Ay, pobrecita, la Pache Que se la cagaron otra vez No, quiero Tú todavía estás enamorado, Rafa Me estás hueando Enfermo, ¿enfermo de qué? Mira A mí todos me pelaban Y me decían que yo era Un huevón enfermo Bueno Era verdad Tengo un cáncer gástrico Con un mal diagnóstico Les dije a mis hijos Que yo me había ido dos semanas A Estados Unidos Y no era verdad Me estaban abriendo, papá Para saber cómo estaba yo por dentro Pero a ver, Caco Y no estaba bien Está Ramificado A ver, las posibilidades son de hacerme una quimioterapia paliativa Que me alargaría la vida un poco Pero yo no accedí porque Porque no tiene sentido Ay, espérate Espera, espera Déjame explicar Espérate un poco Me estás hablando en serio Sí, te estoy hablando muy en serio No tiene sentido Porque No me voy a poner una bomba atómica en mi cuerpo una vez a la semana Para poder estar un poco mejor un par de meses No lo voy a hacer Lo más importante es preocuparme de mis hijos ¿Ya? Y yo necesito que ellos no se vean impactados con esto ¿Ya? Que sea lo más suave posible para ellos Oye, Caco No, no, no Espera, espera 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 Yo te tengo que contar todo esto Porque es importante que tú lo sepas Porque nosotros tenemos que hablar de muchas cosas Pero también quiero que sepas Y quiero que te quede súper claro Que yo no necesito compasión De ningún tipo ¿Ok? Ya, pero eres Eres mi hijo Eres mi único hijo ¿Cuándo? ¿Cuándo supiste esto? ¿Cómo? ¿Cómo? En realidad supe un poco por casualidad Estaba jugando tenis con Bernardo Y me sentí un poco mal Algo normal No era algo raro Pero pensé que sí me iba a pasar Rápido Y no fue así Llegué al camarín Me duché Y seguía sintiéndome mal Entonces le pedí a mi chofer Que me llevar a la clínica Me encontré con mi doctor Mi doctor me hizo Todo tipo de exámenes Y algo raro salió en la ecotomografía Entonces me pedí un escáner Y una resonancia magnética Y se dieron cuenta Que no estaba bien Me avanzó de forma silenciosa Así que este cáncer No tenía ningún tipo de síntoma Y ahora ya es un poco tarde Si tengo mala suerte Me voy a ir en seis meses Si tengo mucha suerte Voy a durar un año Cuando me di cuenta Que mis hijos Estaban bastante bien En el tema económico Me di cuenta también Que ellos tenían una carencia emocional Que había mucho que hacer con ellos Y decidí que tenía que cambiar Entonces renuncié Así como cuando Blanca murió Yo me encerré en los negocios Y me dediqué a trabajar Y me escondí en eso Ahora no lo podía hacer Y tenía que Preocuparme de ellos De los niños Tratar de recuperar Todo el tiempo perdido Tengo que volver a estar Cerca de ellos Y ojalá Poder ganar todo lo que perdí Quiero Volver a hacer Todo lo que en un minuto Me hizo feliz Quiero recuperar a mis hijos Nicolás Yo puedo prepararme Para irme Pero no sé cómo Preparar a mis hijos Para que queden huérfanos Todos mis hijos Muchas gracias Chau Renato Chau 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 Poi